Señoras y señores vamos a trabajar que hoy es jueves de teatro ¡Sí! ¡Jueves de teatro! Claro, con dos funciones a partir de las 7 Y repetimos a las 7 y media Y a las 8 y 15 Y a las 8 y 15 La función es para los adultos Los más adultos, los grandes Y este horario es solo los jueves No, este horario se repite los viernes Y sábados también Y para los más pequeños Los sábados a las 6 y 16 y media Y los domingos Los mismos horarios para nosotros también ¡Ay, mi hermana querida! Y mientras espera para ver las micros ¡Carmen de Herballo, mi hija querida! ¡Cúrate con los perros! Ya me lo mandaste con bigotico y todo Pues puede degustar de un riquísimo perro caliente aquí en Davicenso Y una birra bien frijita ¡Ey! Estamos ubicados en la entrada principal de Pampatar Aquí en Contenedor Plaza ¡Porque somos! Mi corteja Margarita Pasión por El teatro ¡Te esperamos! ¡Ey! No esperas que te lo cuente ¡Visítanos! ¡Apoyemos el teatro!